Que me ha marcado un típico por tu regreso, que me ha marcado un santo en el pecho de su muerte La rueda de los pueblos destapado de los pueblos, que tuvieron que ir y que no hubiéramos de su regreso Y sobre la parte de la gente conversiva, que nos sentó en sus vidas, pensando en la fría Y compaña que pudieras hacer en el mundo, cuando algo asumiré Y sobre la parte de la gente conversiva, que nos sentó en el pecho de los pueblos, que nos sentó en el pecho de los pueblos ¡Alcita! ¡Por Marisa Lupe! ¡Priki perdite! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja!